Amiguitos, ¿cómo están? Esto está padrísimo. Es Diamond Painting o pintura de diamantitos, como le quieran decir. Aquí trae las indicaciones para poder hacer el llenado de cada uno de esos espacios. Precisamente con esto que también viene en el mismo paquete, costó 102 pesos y lo compré a través de Shein. Y lo padre es que trae absolutamente todo, ya no necesitarían algo más. Bueno, solo si quieren un poco de comodidad. Hay otro tipo de aplicadores, pero básicamente aquí viene esta basecita para separar los diamantitos, un poco de cera. Precisamente para este puntero y las bolsitas para separar cada uno de los brillitos. Esto está genial. Si a ustedes les gustan las manualidades, pues esto va a estar muy cool para que pasen un bonito rato. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!